¿Qué tal amigos? Bienvenidos a nuestro programa Ideas que Innovan. Mi nombre es Nancy Pachón y vengo en representación de la Academia Sabiduría Compartida. En el día de hoy les voy a enseñar a hacer una pequeña fuente con gruta y los dejo con la lista de materiales. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! Bueno, acá tenemos una base redonda. Esta base tiene 18 centímetros de diámetro. Vamos a armar la estructura en icopor de 2 centímetros. Entonces vamos a utilizar dos piezas de estas que van a ser los laterales. Esta pieza que va a ser el piso de la gruta, el espaldar de nuestra gruta. Lo que es el espaldar de la gruta y el techo de la gruta lo vamos a trabajar en icopor de 1 centímetro. Y este es el espaldar de la gruta. Entonces, conseguimos un recipiente plástico. Bueno, la altura sí es al gusto. Esta tiene 18 centímetros de alta y tiene 12 centímetros de diámetro. Bueno, ¿qué le vamos a hacer al recipiente? Siempre que trabajemos una fuente en recipiente de plástico, lo primero que tenemos que hacer es rayarlo hacia todas las direcciones. Entonces, por todo lado, nos tiene que quedar bien rayada. Y después de que está rayada, entonces, cogemos un pedacito de lija y vamos a lijar, a quitar todos los residuos que nos hayan quedado en la rayadura. ¿Para qué se le hace esto al recipiente? Porque el recipiente es plástico. Entonces, para que nos pegue muy bien la silicona y los productos que le vamos a aplicar después, entonces, ese proceso se lo tenemos que hacer a todos los recipientes. Bueno, entonces acá aplicamos silicona. Acá. Y vamos a pegar la base. Listo. Luego, el espaldar. Bueno, nuestra academia está ubicada en el barrio Timiza, en Kennedy. La dirección es calle 42C Sur, número 7416, barrio Timiza. Tenemos gran variedad de manualidades, exposiciones permanentes, les ofrecemos seminarios extramurales, seminarios en la academia. Hay gran variedad de manualidades, entonces, pueden ir a la academia, visitarnos y ver todos los mostrarios, todos los demostrativos que hay en la academia. Bueno, acá seguimos pegando nuestro lateral acá. Siempre hacemos esto con la silicona caliente, el licopor, para que nos pegue rápido y para que la silicona no se coma también el licopor. Bueno, ya tenemos acá esta estructura. Acá en esta parte, en esta parte de acá, yo voy a trabajar licopor también reciclado. Es el licopor que viene en los electrodomésticos, el licopor que viene en estructuras. Entonces, ese licopor lo vamos a utilizar en esta fuente. La idea es reciclar. En la academia tenemos mucha variedad de reciclaje y manualidades en reciclar. Entonces, yo cojo trocitos y los voy a ubicar tapando este huequito de la esquina. Y lo pego. Listo. La idea es utilizar todo lo más reciclado posible. Muy bueno. Entonces, acá para tapar estos huequitos. Luego, voy a utilizar un plástico grueso, un plástico vinilo, o también nos sirven los forros de acetato de los cuadernos. Entonces, esto es un forro de acetato. Este es forro de acetato. Entonces, yo saco la dimensión que me va a dar. Coloco acá. Lo voy a pegar. Acá voy a recortarlo un poquito. Que me quede más bajito. Y que me vaya a cubrir todo el espaldar. Esto es también para fortalecer la fuente y que de pronto no vaya a tener ninguna filtración. Lo voy a pegar acá en todo el contorno del recipiente. Entonces, acá lo voy a ir pegando. Con eso después lo cubrimos con nuestro impermeabilizante. Y esto no tiene, para que no tenga ningún escape, ninguna fuga. Acá el sobrante, cortamos. Y lo retiramos. Listo. Bueno, acá lo puedo pegar acá y acá doblo el pedacito. Bueno, la idea es que esta parte de acá nos quede bien cubierta. Para que no vaya a haber ningún problema de escape de agua por ningún lado. Este es el piso de la gruta. Entonces, lo vamos a poner acá. Él va a ir pegado acá. Entonces, pueden llamarnos a la academia, al 265-0212. O al 314-225-7534. Les damos información. Ahí pueden adquirir los moldes de los diferentes proyectos que enseñamos. En YouTube nos pueden ver por Hogar TV Channel. Ver la repetición del programa. Bueno, aquí ya tenemos la estructura. Bueno, este es el espaldar de la gruta que vamos a poner acá. ¿Listo? Entonces, lo primero que vamos a hacer es calentamos un poquito el licopor. Y lo vamos a empezar a pegar del centro. Acá en el centro. Pegamos. Listo. Sostenemos un poquito y vamos a empezar a pegarlo acá. Entonces, con mucho cuidado. Bueno, si se nos rompe, no se estresen por eso. Porque igual, podemos pegar con silicona, reforzarlo. Y pegar piedritas en la parte de arriba cubriendo el tacho. Entonces, ahí no se nos va a notar. Sostenemos hasta que la silicona esté totalmente fría. Y luego vamos prensando de a poquitos el otro extremo de la gruta. Bueno, acá se nos rompió. Ya ahorita les explico cómo la pueden rezanar, cómo la pueden arreglar ahí. Entonces, no hay lío. Y acá. Toda esta parte va a ir cubierta con piedritas. Y va a ir texturizada. Entonces, ese pedazo ahí no se nos va a notar. Sostenemos acá. Acá rezanamos. Y vamos cerrando acá. La idea es sostenerlo hasta que la silicona esté totalmente fría. Listo. Y con la textura, con la mezcla que le vamos a aplicar, entonces no se nos va a notar. Listo. Cortamos acá el excedente. Listo. Y reforzamos. Esta grutica es para una imagen que tenga unos 8 o 9 centímetros de altura. Reforzamos. Entonces, recuerden los teléfonos de la academia. 265-0212 o al 314-225-7534. Tenemos gran variedad de manualidades. Pintura en tela. Técnicas mixtas. Cuadros en porcelana y crón. Fuentes y cascadas. Muñequería navideña. Password. Tenemos todo lo que es maquillaje de velones, de velas. Bueno. Entonces acá vamos a pegar la gruta. Listo. Esta parte de acá, ¿cómo la vamos a trabajar? Con el mismo icopor reciclado. Ojalá el de las estructuras porque es un icopor duro, macizo. Entonces vamos a sacar pequeños trozos y vamos a moldear piedras. Estas van a ser las piedras de la fuente. Entonces, siempre trabajando el bisturí hacia afuera. Nunca ir a hacer esto porque de pronto nos cortamos. Entonces, siempre hacia afuera, quitando todos los bordes, dándole forma a las piedras. Entonces, hacia afuera. Siempre hacia afuera. Listo. Bueno, entonces vamos a hacer varias piedras. ¿Qué vamos a hacer con ellas? Vamos a forrar todo el recipiente y los laterales de la estructura. Entonces, en esta manera. Las sacamos de diferentes tamaños, de diferentes formas. Entonces, para eso era que se rayaba el recipiente, pues para que la silicona se adhiera bien y las piedras nos queden bien pegadas. La idea es que el recipiente no se quede bien. Entonces, así vamos a forrar toda la estructura. Listo. La gruta también, le ponemos a hacer piedras más pequeñitas y la forramos todo. Entonces, nos va a quedar totalmente. En los huequitos que nos quedan, entonces, entre huequito y huequito de cada piedra, van a poner trocitos de icopor rellenando. La idea es que no se quede viendo para nada el recipiente. Listo. Entonces, cogemos trocitos, le aplicamos una gotica de silicona y vamos pegando. Entonces, así de esta manera. Todos los huequitos los vamos a rellenar. Bueno, para la caída del agua. Bueno, vamos a utilizar, en este caso, un tarrito de los de vinilo. Ya desocupado, lo lavé muy bien. Con el cautín le he abierto los agujeritos. Y con un pitillo de los que vienen en los jugos, entonces vamos a cortar aproximadamente un centímetro. Que todos los tubitos nos queden del mismo tamaño. Un centímetro. Y los vamos a pegar que quede unos 2 a 3 milímetros adentro. No es más, no los tenemos que tampoco entrar mucho. Y los vamos a pegar con silicona. Entonces, así vamos a hacer en toda la estructura. En todos los huequitos del tarrito. Pegamos todos los pitillos. Que nos queden bien enfilados, derechitos. Y sellamos con buena silicona. Bueno, vamos a utilizar un pedacito de manguera de nivel de 12 milímetros. Esta es de 12 milímetros. Y un codo para manguera de nivel de 12 milímetros. Todo esto lo vendemos en la academia. Vendemos los codos, los follajes, todo lo que necesiten los motores también los vendemos en la academia. Entonces, abrimos un hueco acá en la tapa. Y el codo lo metemos ahí. ¿Listo? Hasta ahí. Y vamos a sellar con buena silicona. La idea es que la manguera nos quede recta así en la posición en donde van los pitillos, los pedacitos de pitillo. Y sellamos. Todas las uniones. La unión de la manguera en el codo también se debe de sellar. La única parte a la que no le aplicamos silicona es a la unión que tenemos acá, que es donde vamos a colocar el motor. Para esta fuente es un motor 111, es uno de los más pequeños que vienen. Entonces, este es el motor. Así nos tiene que quedar la estructura que vamos a colocar para que caiga el agua en la fuente. ¿Listo? Bueno, entonces esto lo vamos a colocar acá. Acá va nuestro motor. Y acá vamos a pegar el recipiente. Después de que lo hayamos pegado acá a la estructura, entonces vamos a taparlo. La idea es que tampoco se vea, que solo se vea la caída del agua. Entonces sacamos más piedras. Estas piedras sí tienen que quedar más delgadas para que no se nos abulte acá mucho la estructura. Entonces sacamos piedras delgadas, pequeñas, medianas, grandes. Y vamos a tapar la parte donde colocamos el tarrito donde va a llenar para caerle el agua. Delgadas. Estas piedras sí tienen que ser delgadas. Entonces, todo el licopor reciclado. De ahí pueden sacar fuentes de diferentes tamaños, diferentes estructuras. En la academia les enseñamos a hacer cualquier clase de estructura. La que ustedes deseen, allá se las podemos enseñar. Manejamos técnicas y seminarios diferentes. Entonces, ¿cuál es la idea? De que todo este frente nos quede tapado con las piedritas. ¿Listo? Y delgadas. No nos pueden quedar tan gruesas para que no. Así. ¿Listo? Bueno. Después de que tenemos toda nuestra estructura forrada con las piedritas y los huecos llenos, vamos a aplicarle una primer capa de un impermeabilizante acrílico. Es un bronco elástico. Esto se llama bronco elástico. El bronco elástico es un impermeabilizante acrílico. Entonces, ¿qué hacemos? A este impermeabilizante le aplicamos un poquito de arena y revolvemos para que nos dé textura. La vamos a aplicar en toda la estructura. En la parte interna donde va el plástico, vamos a cubrir todo muy bien. Bien, bien. Lo único a lo que no le vamos a untar es al motor que vaya interno. Entonces, lo aplicamos ponceado. Las piedras. Todo nos tiene que quedar muy bien cubierto con el impermeabilizante. Si no consiguen el bronco elástico, pues pueden conseguir cualquier otro impermeabilizante que sea acrílico. Entonces, cualquier impermeabilizante acrílico. Entonces, cubren totalmente muy bien. A las 24 horas le dan una segunda capa de bronco elástico. Y después, cuando ya esté bien seco, a toda la estructura le vamos a dar una capa de gesso. ¿Qué es el gesso? El gesso es una pintura que viene con especie de un pegante que aplicamos como base a las estructuras cuando las vamos a trabajar. Bueno, en este caso la vamos a envejecer y le vamos a aplicar el óleo. Es para que el óleo se diluya bien y fluya bien en nuestro proyecto. Entonces, después del bronco elástico, una capa bien dadita de gesso. Bueno, yo aquí traigo adelantado mi estructura. Bueno, voy a poner un plástico sobre la mesa o donde estemos trabajando. Vamos a utilizar guantes porque vamos a utilizar una pátina envejecedora. Entonces, la pátina envejecedora pues mancha un poquito las manos. Y esto. Entonces, aquí ya está nuestra estructura forrada, las dos capas de bronco elástico y la capa de gesso. Ella queda así totalmente blanca. Y vamos a utilizar la pátina envejecedora. Entonces, aplicamos la pátina envejecedora, así. Que nos quede bien, bien cubierto los huequitos allá. Bien cubierto. Todas las piedras, toda la estructura. Le vamos a aplicar la pátina. Si es una estructura grande, entonces la tenemos que trabajar por partes. Porque si no, la pátina se va a secar muy rápido y no nos va a dar tiempo de limpiarla. La pátina hay que limpiarla. Ya si es una estructura así, un poco más pequeña, entonces sí podemos trabajar de una vez todo el área. Para después aplicar el óleo. Bueno, nuestros teléfonos, 265-0212 o 314-225-7534. En Facebook también pueden visitar la página. Se llama Sabeduría Compartida Manualidades. Ahí publicamos los diferentes seminarios, clases, todo. Venta de productos. Tenemos fotos también de todo lo que se trabaja con las alumnas. Entonces ahí pueden ingresar a Facebook y miran la página. Pueden ir a la academia también visitarnos para que tenemos exposiciones permanentes. Bueno, aquí ya aplicamos. Siempre deben de trabajar, proteger la mesa de trabajo porque la pátina salpica cuando la estamos aplicando. Debemos de tener trapitos. Entonces con los trapitos vamos a limpiar la pátina. Limpiamos al gusto también. Bien, la pueden dejar bien limpia, la pueden dejar oscurita. Entonces aquí cambiamos de trapito. Ya va al gusto del color, del tono que le quieran dar a la fuente. Listo. Bueno. Yo la voy a dejar así. Hay personas que les gusta así, no aplicarles nada más de color, sino dejarla así. Entonces es ya el gusto de cada cual. Aquí voy a utilizar óleo verde vejiga. Entonces es poquitico el óleo también que se utiliza. Vamos a utilizar amarillo cromo medio. Y voy a utilizar un siena tostada. Así pueden pedir los colores de los óleos que ustedes vayan a utilizar. Limpiamos muy bien el pincel. No necesitamos de lavarlo. Aplicamos el óleo. Directamente. Lo vamos a trabajar por partes. Entonces una parte va a trabajar verde. Otra parte le aplico directamente el amarillo. Y a otro pedacito le aplico el siena tostada. La pueden trabajar también con un color más oscuro. Que en el caso sería un sombra tostada, que es un café más oscuro. O otro verde. Bueno, en este caso yo la he trabajado con estos tres colores nomás. Para que nos dé el tono que está acá encima. Y seguimos con los trapitos y limpiamos. Entonces acá ya se nos va a notar. Cuando la limpiamos, ya se nos va a notar el color del óleo. Y también limpiamos al gusto. Si la queremos ver de más oscuro, pues le aplicamos más óleo o no la limpiamos tanto. Y este tono también, el sombra tostada, cuando lo aplicamos, pues se ve oscuro. Pero cuando lo retiramos, queda un tono claro. Bueno, aquí lo podemos limpiar al gusto. Eso sí. Bueno. Después de que tengamos nuestra estructura ya pintadita y esto, ¿qué vamos a hacer? Pues la vamos a decorar. ¿Con qué la vamos a decorar? Podemos utilizar follaje sintético, musgo. Bueno, acá tengo pasto. Vamos a abrir un poquito este pasto. Con la silicona. Entonces, aplico donde yo quiera que quede el musgo. Se aplica por pequeñas partes. ¿Listo? Donde queramos que quede el musgo, pues entonces ahí. Por diferentes partecitas, huequitos, los huequitos que nos hayan quedado así como muy, que se noten mucho. Entonces le aplicamos así el musgo. Vamos a utilizar follaje sintético. Y le vamos a poner, pues le ponemos la imagen que ustedes quieran. Bueno, ahí sí ya va a estar al gusto de lo que quieran, de lo que quieran colocar. La pueden decorar con imágenes religiosas, la pueden decorar con hadas o cualquier otra figura. Como va acá en la parte de arriba, entonces no necesariamente tiene que ser alguna figura impermeabilizada, sino cualquier, en yeso, en cerámica, en resina, la que quieran. Bueno, entonces colocamos el musgo. Yo acá le voy a poner un musgo. Bueno, acá tengo follaje sintético. Entonces, de este follaje es el que les digo que le pueden colocar a su fuente. Estos follajes también los podemos vender en la academia. Entonces, yo le voy a colocar a lado y lado de la gruta el amido. Que me quede más o menos así. Y ahí lo voy a pegar. Y en la parte de abajo lo refuerzo con musgo. El musgo es sintético. Todo esto es sintético. Entonces, que me quede a igual distancia. Bueno, eso ya va al gusto donde quieran colocarle las florecitas. O donde quieran colocarle su follaje. Si no la quieren con flores, pues entonces la decoran solo con musgo. Eso sí ya va al gusto de cada cual. Yo acá traje una imagen. Una imagen de la Sagrada Familia. Y la voy a ubicar acá. Dentro de mi gruta. Esto. Esto lo reforzamos acá. Bueno, recuerden que en YouTube, en Hogar TV Channel, entonces ahí pueden ver los diferentes tutoriales que tenemos de manualidades. Bueno, ¿qué vamos a hacer acá? Yo le puedo colocar de estas pequeñas florecitas. Chiquiticas. Acá. Bueno, me voy a quitar los guantes porque con guantes no puedo cogerlas. Bueno. Entonces trabajamos las florecitas y las pegamos así en los huequitos. Listo. Le pueden colocar la cantidad que ustedes quieran. Si la quieren con hartas flores, pues le colocan hartas florecitas. O si les gusta poquitas, pues es al gusto de cada cual. Listo. Bueno. Vamos a echarle el agua a nuestra fuente. Siempre le aplicamos el agua que el motor nos quede tapado. Y vamos a poner a funcionar nuestra fuente. Bueno, aquí ya está nuestro proyecto terminado. Espero que les haya gustado. Recuerden que nos pueden ver en YouTube, en Hogar TV Channel. En Facebook pueden visitar la página Sabiduría Compartida Manualidades. O visitar nuestra academia en la calle 42 CESUR, número 7416. Gracias. Nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.